Hola a todos. ¿Qué decide el concurso, colega del año? Bien, ha sido una experiencia ímpar en mi vida. Yo pienso que el proceso entero que resultó en ganar el premio fue un gran regalo del universo para mi vida. Principalmente porque preparar el portafolio fue algo que me hizo recordar todos los proyectos que hacía cada trimestre, cada año con mis alumnos y la participación de los alumnos en el proceso de montar el portafolio también fue bastante positiva. Yo pienso que todos los proyectos merecen atención, merecen difusión y esa oportunidad el concurso colegio del año nos da demostrar un poco nuestro trabajo, demostrar lo que hacemos en clase y cómo lo hacemos, lo que me parece más importante porque lo hacemos con responsabilidad pero con mucho amor. Mi portafolio fue mi declaración de amor a mis alumnos y yo no pensaba que seríamos los ganadores del año 2019 pero lo pasó de una forma tan natural y lo impactó tan fuerte a todos que cada vez que miro el portafolio tengo ganas de llorar. Participar en el concurso me dio la oportunidad incluso de dar visibilidad a todo lo que hacía en clase con los alumnos y que muchas veces, aunque fuera un gran éxito se quedara guardado en el cajón del colegio. Entonces, los que no se han animado todavía a participar, que lo hagan. Merece mucho la pena participar en el colegio del año. Hay tiempo todavía. La inscripción termina el 31, pero hay tiempo. Suerte. Beso grande a todos.